Hey, aquí con todos nosotros en un nuevo capítulo de N-Terraria y posiblemente el último Aunque... Pero es que eso lo podemos hacer en este, si no se ha alargado mucha cosa Y para... el otro día, pues hacemos lo otro que habíamos dicho Bueno, ya veremos lo que pasa Y bueno, este como último capítulo va a ser un poco así, en plan especie Ya íbamos a hacer algunas cosillas Como tirar burbujas Por cierto Navidad, día especial, cositas ¿Dónde está cuando se la necesita? Tú no eres, ¿no? No, tú no eres Tú eres Ya está Partí Partí Partí, partí, ya está Y partí, partí Pero hay que ir a la zona de partí Y ya está Uy, me he ido de barras Y ya está, y partí Y bueno, vamos a hacer la... Que como es de Navidad Pues en plan evento de Navidad Pues, pues, pues Pues lo que hay Vamos a matar muñecos de nieve En el mundo inverso Como tan dado que cierran, nos soltaron este objeto Que sube el nivel de los sitios un poquito bastante El infierno está en nivel 200 Así de guay Bueno, que vienen para acá Vamos a reírnos de ellos Que vienen Que vienen Yo tengo una pistola de burbujas Se hace con jaboncito Oh Esto suena y no suena yo Muy difícil lo parecen, eh Ya sé lo que voy a hacer después Si no se hacen muy difíciles En la siguiente Que será de noche Pongo la luna doble Con estos mierdas Se ha cargado la Z Eh, luna doble Con estos Con los goblins Y con los piratas En el mundo inverso ¿Ves como tenemos muchas cosas que hasta todavía? Yo no lo veo, eh Nos van a reventar ¿Por qué están subiendo para casa, tío? Porque van dando saltitos No se han dado cuenta de cómo se mueven De hecho nos están jodiendo la entrada a la casa Ah, bien Luna de sangre Te han enfadado Se podría decir Es como que se están cargando la casa Pues me los cargo Pero ¿Cómo que se la están cargando la entrada a la casa? Que están poniendo Ahora lo han quitado Pero estaban poniendo bloques de nieve Y no se puede pasar Lol ¡Vame, cabreo! No es serio, tío Que son muñecos de nieve Muéranse Yo me esperaba algo más poderoso Y yo Yo sabía que eran muñecos de nieve Pero yo me esperaba muñecos de nieve más poderosos Y como me he esperado Muñecos de nieve más poderosos Pues Me he enfadado Por ir de chulo te han matado No, estaba bajando Y de repente me he muerto No, no, no Por ir de chulo te han matado ¿Y si vamos mejor a la zona de los bosses? Te lo digo porque he puesto la luna doble Nah, yo aquí voy bien Sí, ¿y cuando venga la reina Si se empiezan a matar a todos los NPCs? ¿Están bien? Si, la van a matar igual Si yo no digo que me maten, ¿o no? Ya empezará a venir ¿Qué más de guay, puto milico navideño? ¡Viento! ¡Dios mío! Tío, hay un puto muñeco de nieve picando al lado de casa Literalmente, está picando ¡Deja de picar! ¡Muéranse todos! Ahora tiene que venir Papá Noel Sí, pero morirá Papá Noel es bueno No, morirá porque está Al lado de uno doble Está bien, puede ser Aunque lo más posible es que hasta que amanezca No venga nadie Que es lo que suele pasar Pues yo no quiero Papá Noel viene de noche a entregar regalitos Pero esta noche no Es muy mala noche Hace frío Yo tener idea No, no 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 Dije que yo tenía idea No te dije cuál Ya ves tú Si conmigo no morimos Es imposible Nos habéis pedado entre todos Yo solo sé que me siento más poderoso muchas veces Yo me he cargado a A dos O sea que ya no hay bosses Que yo me he cargado a dos O sea que ya no hay bosses Nada tío Es que eres un prank no para dar risita No, ya no Odeco de resurrección Pero que está resucitando ahora Todo No te quejes A mí me están cortando de arco iris Literal Venga ya Que pedazo 9 10 11 12 Ahora defienden sus camaradas Alejésmosnos un poco Vale, ya está Está destruido Por lo mío resucitan Ahora no se parte Yo tengo aquí Yo tengo aquí 4 o 5 Si vienes por aquí van a resucitar Pues entonces tendré que atacar sin mirarse No sé, sin llegar No salen ni las reinas Que es caso Una camiseta de fantapájar Que le den al mundo ¿De verdad? Si No tienes huevos a venir, Kado Es que quiero coger a la muqueta Mierda Pero como he estado debajo del escenario de bosses Pues no me caigo Dadme vuestra pura camiseta Por casualidad ves mis ataques O ves algo de lo que yo tiro Me supone que se ve lo con todo Me golpea Oh, un arbolito Te gusta dispararme Joder Ha muerto 3 veces 4 ¿Alguna más? ¡Deja de resucitar ya! Vale Vale, me he muerto porque no me he fijado en mi vida Y cuando me he fijado era demasiado tarde Estoy a gilipollado hoy, tío Porque no me he fijado en mi vida Por cierto, el lanzastacas lo conseguiste, ¿no? ¿El lanzastacas? Sí, vale Sí, sí, sí Lo conseguiste El lanzastacas Que mataba a los vampiros Tanto que después ¡Amaneció! Yo tengo el sombrero de pantapájaros Yo la camilleta Pero claro, como no se me ve ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pues esto es por tu culpa Ay, a ver, voy a mirar una cosa Joder, ya resucitaba hasta los pingüinos Oh Bien, pues no sé Oh, mira, está llegado Santa Claus Es Santa Claus Santa Cerrado Santa Claus, Santa Claus Vale, se ha ido a la casa de setas Santa Claus, estás aquí Pero si soy el de la ropa Mentira, que Santa Claus va de rojo y va con un sombrero Pues le ha surpao la casa al de las setas Que le ha surpao la casa al de las setas No, se puede comprar un árbol de anividad Se puede Comprar un árbol de navidad y adornarlo Ho, 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 y una botella de ponche de huevo Joder Sabéis lo que es eso, ¿verdad? Ho, 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 y una botella de ron Lol, tengo un gancho de caramelo Me ha salido un regalo Lol Y un suéter feo Pues ¿sabes qué te digo? R-G ¿Qué pienso con el árbol de navidad? Yo ya lo he comprado Pero uno muy guay Yo estoy comprando adornos Pero uno muy guay Yo estoy comprando cosas Sí, pero los monstruos no pagan las setas Pues no le mates Total, para lo que sale Pero ¿cuánto ocupa el puñeteo árbol de navidad? Sí, tampoco es muy grande ¿Por qué no me deja ponerlo donde yo quiera? No, eso era el objeto tirado Podemos ponerlo encima de la casa de los tíos Yo quería ponerlo aquí, tío Con todas las calabas Bueno, me vale Ya sé Tengo una idea De hecho, lo primero que voy a hacer va a ser hacer hueco Porque tengo el inventario petado No, 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 no Ah, sí, yo creo que está bien ¿Tú has comprado otro árbol, por casualidad? Ah, pues entonces Ah, bien, he atravesado la pared Saltando No, la cosa no era esa O sea, la cosa era que pusieses otro árbol justo al lado Hasta voy a esperar LOL, el slime me ha dado su lazo, tío LOL Mira, voy con el lacito de regalo Yo consigo el traje de Mamanuel Está para comprar De Mamanuel Ah, LOL LOL Mira el árbol, tío ¿Quieres subir? Espera Me he liado ¿Has metido tu inventario en un cofre? Sí Sí Madre mía No Y les voy a poner Otro árbolito En su casita No, no Ah, bien, que he dejado todo el dinero en casa Y hacía yo Sí Yo no he hecho eso Que sí Que te he escuchado la primera Que sí No ¿Quién me deja de decir eso? No, joder ¿Quieres, Marco? Lo de siempre ¿Qué es lo de siempre? Te hago aquí O sea, que te calles No, me voy a correr por la misma Me voy a correr por ti Tío, la santa camisa Tengo un traje de Mamanuel Eh, espera Tengo un traje de Mamanuel Me encanta Me encanta He comprado un collar de esos que tiene Y según esto es una nieve pared de ladrillo Y el rojo se llama azul claro Luego ya sé qué es Mira, ven ¿Y a esta gente no has puesto una ropa de navidad? Sí, tengo uno Para ponérselo Aquí En la casita del centro Pero más en el centro Ahí Tengo que comprarle los adornos ¿Qué coño llevas en la cabeza? Te dije Que había conseguido el lazo de slime Fueras demasiado Bebo Yuhuuu Y ya está Y arbolito Arbolito con lucecitas Y todo Poder Si vas a comprar regalitos Ponlos por aquí Antes había regalos Puestos debajo del árbol Pero los regalos Que sueltan los botes Ah, que se pueden colocar O ponlos otra vez Ah, que los he abierto todos Obvio Madre mía Pues nada A matar enemigos Vamos a dejar el capítulo por aquí No sé si dejarlo como el último O que hacer Poco más podemos hacer ya Sobrevivir un día entero En el mundo interno Si, eso es fácil Eso es fácil Lo dice que se moría En el infierno me moría Porque sí Y de hecho Lo has visto Y si lo has visto Murciélago Bueno Que eso Que lo dejamos por aquí Si se me ocurre algo Que acceder haremos algo Y si no Pues será el último Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Like, favorito Suscribirse Y hasta la próxima